Nos encontramos en esta tarde con Maximiliano Verón, que bueno, se hace un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos de la actualidad, sobre todo de Amanecer, que sabemos que está trabajando muchísimo y vos particularmente desde hace mucho tiempo en cuestiones de adicciones y de ayudar al otro. Bueno, Maxi, queremos que nos cuentes cuál es la actualidad, en qué momento se encuentran ahora con Amanecer y sabemos que hay una actividad al fin de semana que bueno, también nos vas a contar. Muy buenas tardes. Sí, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Aprovecho de agradecerte también y agradecer al canal este espacio como siempre. Bien, bien decís, Amanecer hace un poquito de tiempo, digamos, pasó a ser una asociación. Primero fue una unión de voluntades, una iniciativa ciudadana, con ganas de mejorar la calidad de vida de la gente, del prójimo, en este sentido, más que nada hablando de lo que son las nuevas generaciones. Bueno, respecto de lo que es adicciones, prevención y asistencia. Hoy Amanecer ya es una realidad, somos una asociación simple, sin fines de lucro, y contamos con una comisión directiva conformada por un grupo de integrantes de lo que es Amanecer. A nivel, algunos son pacientes, otros son operadores o coordinadores, otros están ahí colaborando. Bueno, el director, presidente de la junta, por decirlo así, soy yo en este caso, y también un poco dirigiendo lo que es el equipo terapéutico, que tenemos conformado también un equipo clínico, terapéutico, médico, terapéutico, mejor así, para darle un encuadre y un marco legal a una actividad que creemos que es sustancial. Todo el mundo en Amanecer trabaja ad honorem, y están todos dejando su tiempo, sus familias, sus recursos, incluso dinero, también aportando desde este lugar para trabajar por las familias y las generaciones venideras. En este sentido, Amanecer tiene unas cuantas actividades, viene haciendo unas cuantas actividades, hemos hecho sorteos, rifas, bonos, contribución, algún que otro espacio que convoca a la sociedad desde otros lugares, como la actividad lúdica, todo lo que es, ahora estamos trabajando en lo que es la confección de un espacio de escuela, de oficios también, estamos pensando, volviendo a repensar y armar dentro de lo que es el edificio nuevo que tenemos, que por otra parte está en Lala y Avenida Mitra, justo en el semáforo, lo que era ex Liverpool, un lugar tan conocido para la gente, hoy estamos ahí, frente a Barrio Malvinas, y bueno, ahora esta es la cuarta feria americana que estamos llevando adelante, más que nada las chicas de Amanecer, las madres, las hermanas, las hijas, las abuelas, las mamás del lugar están armando esto para generarnos un recurso, recordándole a la comunidad que nosotros somos una asociación que se autosustenta, se autogestiona, y que bueno, estamos haciendo un montón de reuniones y de convenios, ahora empezamos a hacer con diferentes instituciones intermedias, como para poder solventarnos de alguna forma, pero bueno, este sábado, 3 de la tarde, a 20.30, a 21 horas, vamos a estar ahí, va a haber una amplia gama, digamos, de calzado y de ropa para que la gente pueda ir, elegir, pasear, tomar un mate, comer una torta frita, comer unas... las chicas hacen cosas de panificación, y bueno, estamos ahí poniéndole el pecho a la cuestión, ¿no? Bueno, esto que decís es interesante, quiero hacer más hincapié sobre todo en Amanecer, digo, Amanecer empieza con mucho esfuerzo y con mucha voluntad, como bien decías vos, digo, con mucha gente que trabaja ad honorem, ¿qué pasa con las demás instituciones? No solamente de nuestra ciudad, nos contaba fuera de cámara que, bueno, tuvieron una reunión muy importante en pregamino. Sí, bueno, es verdad lo que decís, en esta semana que pasó el lunes, recibimos la invitación de Juanito, un amigo entrañable de Pergamino, que es el director de San Camilo, es una comunidad terapéutica que está en la granja, que está en la entrada de Pergamino, ahí cuando vas a hacer la BTV, de mano izquierda está la granja de San Camilo. Bueno, fuimos con un grupo de integrantes de Amanecer, más parte del equipo jurídico, legal y parte del equipo médico, clínico, terapéutico, perdón, digo yo, porque, bueno, está conformado por diferentes profesionales. Una parte de ellos fuimos a pasar la jornada de la tarde del lunes, en donde fuimos a diferentes talleres y ahí pudimos juntarnos con la gente de Cerronar, hablar, compartir, articular, dialogar sobre la problemática de las adicciones, la prevención, la asistencia, la parte de justicia, la parte de niñez, la parte de minoridad, todo lo que es justicia restaurativa, todo lo que es territorio. Entonces fue muy, muy importante esa reunión, esa juntada masiva en Pergamino. Bueno, estaba la gente de Servicio Local, la gente de la Dirección de Salud Mental, la gente del programa Envión, bueno, diferentes comunidades, diferentes centros asistenciales de día, Casa Gali, Casa Pueblo, Amanecer, Serapia Sierra en nuestra ciudad también. Bueno, entre todos pudimos ponernos de acuerdo y unificar criterios para lo que viene respecto de lo que es la problemática de las adicciones. Maxi, hablaste de Cedronar, bueno, y hemos escuchado muchas veces, sobre todo en medios nacionales, sobre Cedronar, pero digo, no hay en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, una oficina, por ejemplo, o un local de Cedronar. No, 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 Cedronar va donde lo convocan. Esa es la verdad, yo nos decía, nosotros no vamos a donde no nos llaman. Entonces, bueno, nosotros acusamos, recibo de eso, bien, digo, ¿no?, positivamente, y bueno, yo tuve una entrevista con la subsecretaria de Cedronar a nivel nacional, es la segunda en orden de calificación de rango a nivel nacional en esa secretaría, en esa área tan importante. Estuvimos charlando un rato largo, ¿sí?, y bueno, le dejamos un proyecto importante que tenemos desde Amanecer. Y bueno, vamos a empezar acá en Salto a tejer esas redes, a convocar a, digamos, a instituciones intermedias, a clubes, a iglesias, a centros barriales. En este caso también nos vamos a dirigir, nos vamos a abrir la invitación para lo que es la gente también de Serapia Sierra, un lugar precioso que trabaja con mucho empuje, con mucho amor por los chicos y las chicas. Y vamos a convocar también a los actores que tienen que ver con la parte del Estado municipal, al servicio local, a la gente de la Oficina de Política de Género. Bueno, desde el Consejo de Liberantes también vamos a hacer una movida importante. Yo estoy preparando un proyecto y estoy a punto ya de presentar un proyecto de convocatoria para tejer esta red, digamos, social, comunitaria, donde los actores se comprometan, todos los actores de la sociedad. Y bueno, las puertas van a estar abiertas. Lo vamos a iniciar desde Amanecer. Eso es importante. Digo, la iniciativa es desde Amanecer con las herramientas que están teniendo, porque me imagino que también tienen un marco legal y tendrán también algunos pasos a seguir, ¿verdad? Sí, sí. Digamos, en esto de lo que es prevención y existencia de las adicciones, y en casi cualquier empresa de la vida, uno no puede y no debe cortarse solo. Los llanderos solitarios raramente tienen éxito o si lo tienen no permanece o no dura, no perdura en el tiempo. Entonces, la convocatoria va a ser amplia desde Amanecer, porque creemos que hay un vacío legal y que hay un vacío de iniciativa, a veces en el ámbito privado, a veces en el ámbito político, municipal, dirigencial. Entonces, vamos a ser los primeros en empezar a poner este tema de las drogas, las adicciones, la ludopatía, la violencia, las depresiones, las angustias, las drogas, como es los intentos de suicidio de parte de los que son adolescentes, menores de edad, muchos intentos de suicidio, los pánicos, las fobias. Digamos, dije la otra vez cuando estuve acá junto con vos en el noticiero que las drogas o las sustancias es lo último que le pasa al adicto. Hay un cúmulo de cosas, hay una historia, hay todo, una mugre, digo yo, debajo de la alfombra, hay toda una superficie que no se ve, que está ahí guardada, donde tenemos que trabajar con las generaciones que vienen y con sus familias y con sus referencias para poder abordar multidisciplinariamente este flagelo que nos está haciendo tanto daño a la sociedad y Salto no está fuera de eso. Entonces, estamos también teniendo estas charlas y armando estos convenios con Sedronar, estamos teniendo negociaciones y charlas también con gente de instituciones intermedias muy importantes, como en este caso el Banco Credit Coop que estamos trabajando para ver si podemos juntos darnos una mano mutuamente. Hace unos días terminamos de ser seleccionados y de la Junta de Aciera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, nos afiliamos a Aciera, somos a Aciera también, aspiramos a hacer Sedronar. Y bueno, entre todos, dándole un marco jurídico, legal, seguro, un encuadre a la cuestión desde un lugar privado en este caso, desde una asociación que es privada, pero que no tiene fines de lucro como es Amanecer, queremos empezar a poner la discusión bien al frente de la gente. Que toda la gente sepa en Salto que hay un lugar en donde se cobija, en donde se escucha, en donde se acompaña a los que tienen problemas con drogas y a sus familias. En este caso, estamos hablando de nuestra institución, Amanecer. Maxi, bueno, me imagino, como bien decías vos, la convocatoria es para todos, es para el ámbito municipal, para las iglesias, para todos los actores sociales, podríamos decir, de nuestra ciudad. O sea, en principio tenemos que decir, Amanecer aún no se inauguró oficialmente, ¿verdad? Porque si no, no fuimos invitados. No, 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 quédense tranquilos que si no, ustedes van a recibir la invitación como todos los medios. No, no, nosotros estamos en tareas de refacción del lugar. O sea, hicimos un laburo impresionante con los techos, con la poda, con el alumbrado, con la parte de la fachada afuera de lo que es el edificio de Inglala y Mitre. Los canteros, renovamos canteros, pusimos plantas. Bueno, creemos que la iluminación está quedando espectacular desde afuera. Ahora terminamos con la parte de adentro del lugar, de la iluminación, que quedó preciosa. Hemos comprado recién sillas, hemos recibido donaciones de pavas eléctricas, de cocina, de heladera. Ahora, bueno, estamos formándonos ahora adentro, estamos formateando todo, queremos que quede bonito, que quede precioso para que la gente que llegue pueda sentirse cómoda, cualquiera que vaya. Y bueno, ahora estamos por empezar a pintar adentro y terminar con todo lo que es el techo, las canaletas, los desagües y demás, porque era un lugar que estaba muy abandonado, referentemente a la obra de edilicia, al hacer. Así que bueno, estamos súper contentos. Creo que vamos a inaugurar en 20 días, 25 días, vamos a convocar a toda la gente. Por supuesto, van a estar convocados todos los actores que tienen que ver con educación, con justicia, la gente de juzgado de paz, las fuerzas del orden, profesionales de la salud, credos, digamos, religiosos de cualquier índole, porque vamos a hacer una concertación amplia, digamos, vamos a convocar a todo el mundo. Amanecer va a tener las puertas abiertas para quien quiera ir a visitarnos y para quien quiera trabajar junto a nosotros. Bueno, reiteranos entonces, en principio, amanecer se está poniendo con todo, con la feria, ¿sí?, que se hace los fines de semana. Bueno, contame y recordanos a todos de la feria de este fin de semana. Bien, la feria Amanecer, Amanecer, es la cuarta que vamos a hacer, va a ser a las 15 horas en Lara y Mitre, ahí están todas las chicas de Amanecer, los varones también vamos, por supuesto, ¿no?, pero estamos un poco ahí como haciendo el apoyo logístico, tomando unos mates, charlando, compartiendo con la gente, recibiendo a la gente. Se han puesto muy lindas las ferias, se llena de gente, a mí me sorprendió. La primera yo estaba en Buenos Aires, no estaba acá, me mandaban fotos y videos, amigos, la verdad que es re lindo estar ahí, bueno, hay una energía, hay un empuje, hay una cuestión hermosa de armonía, de todo lo que es positivo, lo que es esperanza, lo que son las risas, los comentarios, las conversaciones, todo esto de acompañar al otro, ¿no?, re importante. Y esto es una actividad más que nos va a permitir, que va a permitir que la gente pueda colaborar con nosotros y a la vez se lleva algo de calidad, un buen par de zapatos, un buen par de zapatillas, una buena campera, un buen buzo, cosas de varones, de mujeres, es para compartir también, conocernos un poco más, hay mucho ida y vuelta, mucha charla también de lo que es una venta de ropa, digamos, por decirlo así, un ida y vuelta, no con la gente. Así que nos estamos empezando a conocer y la verdad que la recepción es buenísima, los invitamos a todos, de 15, dije a 20, 30, 21, capaz, lo que la gente nos deje desarmar e irnos. Así que, bueno, están todos invitados. ¿Esto se va a realizar cuándo, Maxi? Sábado 29, en dos días, sábado 29, ahora estamos en julio, dos días, sí, 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 estoy revoleado, a las 15 horas en Lala y Mitre. Excelente. ¿Se van a encontrar solo con ropa y calzado? No, hay mesa dulce también, bueno, muchos que están ahí, son muy buenos cocineros, reposteros y demás, así que también para comprar, qué sé yo, no sé, bolitas de fraile, tortas negras, tortas fritas, bueno, cosas así, también se van a encontrar con eso también. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.